Ya, bueno, voy a hacer unas cuantas preguntas sobre el tema de las mermeladas debido a que estamos realizando un emprendimiento y nos gustaría tener su opinión. Entonces, ¿usted considera tener un estilo de vida saludable y en todo caso, por qué? Sí, sí considero tener un estilo de vida saludable, ¿no? Uno de los puntos importantes es la edad que ya tengo, ¿no? Y hay que un poquito mejorar lo que uno consume, ¿no? Para que también el organismo procese mejor los alimentos que uno digiere. Y bueno, bajo esa misma línea, ¿usted consume productos bajos en calorías? ¿Podría mencionarme algunos productos? Bajos en calorías, la verdad, creo que no. Muchos tienen bastantes calorías, ¿no? Porque consumimos jugos, ¿no? A veces envasados, ¿no? A veces también algunos postres, ¿no? Algunos postres. Entonces, bajos en calorías. No, arroz también, ¿no? Porque arroz no es, este... Pero no tengo una cultura, digamos, así de alimento, decir, ah, estos son bajos en calorías ni nada. Ya. Y entrando más un poco al tema, ¿usted consume mermelada? Sí, sí consumo y me gustan las mermeladas, ¿no? Ya, ¿en qué sabores de mermelada son los que prefiere, los que consume? Fresa, franguesa, ¿no? O sea, lo más, digamos, por ahí es tradicional, ¿no? Pero a veces suelo comprar algunas de... Por ejemplo, compré ahora la última de tres. Era de franguesa, no. Pensaba que tenía camucamo, pero no tenía, ¿no? Ya. Y ¿cuál es la frecuencia con la que consume mermelada? Sí, es frecuencia, digamos, cada dos, tres días, ¿no? Sí consumimos mermelada, ¿no? Uh-huh. Y ¿dónde prefieres comprar las mermeladas? Mira, la verdad que a mí me gustan las mermeladas más que son el estilo no tan industrial, aquellas que son más, este, caseras, ¿no? Ahora mismo compré en La Mora una que tenía de tres frutos, ¿no? Uh-huh. Y a veces también cuando voy a WOM busco esas que son con un toque más, este, digamos, como mencioné al principio, casero, ¿no? Uh-huh. Ya. Entonces, ¿cuáles son los atributos que usted considera al comprar mermelada? Atributos siendo como precio, sabor, calidad, lugar de origen, etc. Es sabor, no sabor y no sentir tanto el tema del azúcar, sino más la fruta, ¿no? Y, bueno, yo recuerdo que mi mamá hacía la mermelada directamente de la fruta en la casa misma, ¿no? Uh-huh. Y ahí, por eso es un poco del recuerdo de la infancia, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué tan importante considera usted que es el envase del producto y por qué? Bueno, siempre el envase es un punto de atractivo para el consumidor, ¿no? Es lo primero que jala a la vista, ¿no? Pero una vez ya que jala a la vista, uno normalmente suele coger el producto, leer de qué se trata, ¿no? Para tomar una decisión, pero definitivamente hoy en día, ¿no? Es el primer punto de la toma de atención del potencial cliente consumidor, ¿no? Uh-huh. Ya. Bueno, nuestra idea de negocio es ofrecer mermeladas naturales a base de frutas exóticas. Será un producto natural para no alterar los beneficios nutricionales. Además, muy bajo en calorías. O sea, esa es más o menos la idea que estamos formando para este tema. Entonces, queríamos saber qué es lo que le parece a usted la idea del negocio, ¿no? No, a mí me parece excelente, ¿no? Porque hoy en día, justamente, mientras menos proceso industrial tengan el producto, uno es lo que busca, ¿no? Ahora, sí, el balance entre eso está de que tiene que ser un producto que se conserve, ¿no? Porque mientras menos proceso industrial tiene donde están ya los preservantes, ¿no? El producto suele caducar más rápido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque también por un descuido puede caducar y uno consumirlo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se fabrique ese producto, ¿no? O estar bien indicado, ¿no? O el tamaño de la presentación, ¿no? Bueno, y personalmente le interesaría probar un nuevo sabor en base a frutas exóticas como camu camu, arándanos, puede ser aguaje también. Sí, correcto. Eso es justamente lo que mencioné que lo del camu camu, arándanos, esas son frutas que me gustan. Esas frutas cítricas, digamos, ¿no? Sí, frutas, sí. Son agradables, ¿no? Bueno, finalmente, no sé si tendrá alguna recomendación personal, alguna opinión, algo que nos pueda ayudar con esta idea que estamos formulando. Bueno, la recomendación cuando se lance o tenga este emprendimiento es que tiene que ser un producto, digamos, que marque una diferencia, ¿no? O sea, ya no del común, porque hay bastantes productos, digamos, caseros, pero tiene que tener, digamos, un toque de calidad en el sabor del producto y definitivamente hoy día los medios como se difunden el producto son muy importantes, ¿no? O sea, ya no es que básicamente la persona busca el producto, sino que el producto busca el consumidor a través de las redes, ¿no? Las apps, todos los medios de difusión que tenemos hoy día, ¿no? Y sobre todo en el nivel, digamos, del segmento de mercado que uno busca, tratar de llegar a ellos, ¿no? Ya creo que todo el mundo tiene un teléfono, todas las diferentes edades, entonces hay que ver cómo, a través de qué canal, de qué medio, llegar directamente al segmento que uno busca, ¿no? No pueden buscar qué cubrir todos los segmentos del mercado, ¿no? Tienen que ver cuál es el nicho, dónde este producto esté, de acuerdo al precio, ¿no? A los sabores, ¿no? Ahí tienen que hacer bien su estudio previo de mercado, ¿no? Bueno, esa es la recomendación. Bueno, muchas gracias por el tiempo o las opiniones. Ah, gracias a ustedes.